Estamos en el río Correntoso, cercano al puente Correntoso, donde estamos a la espera, por supuesto, de las autoridades, tanto de Puerto Aysén como de Coyhaique. La idea es encontrarse en este lugar para darle el inicio a un grupo de actividades, de talleres que se van a realizar, para empezar también a unir ambas ciudades en torno a lo que viene de la zona franca. Así que estaremos a la espera porque se va a firmar un convenio correspondiente a esta materia. ¿Qué hicimos con la gobernación de Coyhaique? Coyhaique, iniciar un trabajo de colaboración entre ambas comunas y que tiene que ver con un aspecto que es un programa muy sentido, una inversión muy sentida para el nivel regional que se inició en el movimiento social y que tuvo una concreción hace un par de meses atrás con la adquisición de un terreno para zona franca. Este terreno hoy día ya ha cumplido su trámite administrativo y corresponde, por ende, al intendente regional formar una comisión para ir trabajando en las bases administrativas de lo que va a ser nuestra zona franca regional. Pero mientras eso ocurre, nosotros hemos estimado que este proyecto debemos hacerlo nuestro y deben estar puestas todas las visiones, las visiones de los dirigentes sociales, las visiones de los microempresarios, la visión del sector público. Y en ese sentido, hoy día vamos a firmar un convenio de cooperación para realizar un ciclo de talleres, tanto en la gobernación de Aysén como en la gobernación de Coyhaique, donde va a participar, obviamente, Aduanas, la Ceremi de Economía. Esperamos invitar al Ceremi de Hacienda de Punta Arenas. Hay un desafío que tenemos como región todavía de tener un Ceremi de Hacienda acá en la región. Y vamos a empezar la capacitación en materia de zona franca. Creemos que estas dos ciudades no pueden seguir como rivales, sino que hay un rol que nos compete como autoridades de establecer mecanismos de colaboración entre ambas comunas. Esto tiene que tener un carácter ciudadano. Parte ciudadanamente, parte con un interés de la comunidad. Se formaliza administrativamente por las instancias que corresponden, pero tiene que volver a la ciudadanía. Y en ese marco de acción donde nosotros nos comprometemos a hacer la difusión, a trabajar mancomunadamente para que la comunidad lo conozca y conozca el proyecto en particular, para que sepa los beneficios, sepa cómo vamos a articular y que se sienta también parte de esta importante obra de desarrollo que es tan anhelada para la región de Aysén, que se va a instalar en la provincia de Aysén, en la comuna de Puerto Aysén, y que de alguna manera va a beneficiar a todos. Entonces estamos iniciando, la próxima semana vamos a ir con dirigentes sociales, 42 dirigentes sociales van a ir a Aysén a conocer el lugar, a conocer de qué se trata el proyecto y a poder profundizar un poco sus preocupaciones y sus anhelos de esta región de Aysén que crece cada día con estos proyectos. Una demanda de todos, particularmente también pensar en ustedes que pudieron comunicar los primeros pedidos de la comunidad en general cuando se levantan en banderas negras, no para molestar al Estado, sino que para pedir una reivindicación profunda. Dentro de esos puntos, por supuesto, está la zona franca. Valoramos mucho que ambas provincias se unan de manera de equipo para hacer un trabajo en favor de la región. Porque esto parte del momento en que se entrega el terreno, vienen muchas etapas que tenemos que cumplir. Cómo participan nuestros microempresarios, cómo participan de la zona franca nuestros empresarios. Entonces, luego para que el beneficio de la comunidad que está cerca a la zona franca, esta zona franca llegue a lugares más apartados, son pasos que vamos a tener que dar posteriormente. Entonces, es una tarea bonita, grande, que si no la hacemos entre todos, no nos va a salir bien. Así que, valorar el trabajo de los medios de comunicación local, valorar a todas aquellas personas que levantaron esta demanda, que en el nombre de la región de Aysén pedimos varias cosas. Pedimos universidad, pedimos que se apure el hospital, pedimos esta que es la zona franca, que es un incentivo adicional junto con todas las otras potencialidades. Desde la zona franca tiene que haber también un staff para poder promover los sectores turísticos de nuestra región. Que la gente que viene a nuestra región sepa que estamos hechos de la cultura gaucha, de la cultura del litoral, de los parajes de aves y animales marinos que la gente puede ver. Bueno, todo aquello también se conjuga con el ámbito comercial, porque cuando eso lo llevamos a cabo, la gente que está en los distintos rincones puede también ganar. Así que, muy contentos por este acuerdo. Para nosotros fue como una sorpresa el saber que se va a realizar este gran acto que es en este momento. Y la verdad es que estamos un poco sorprendidas. Igual nos alegra mucho lo que va a suceder en este minuto y lo que está haciéndose más adelante para toda la gente, para todos los ayseninos y coyayquinos. Hemos finalizado esta actividad que se realizó en el río Correntoso, en el puente Correntoso, donde ambas autoridades han firmado un convenio de cooperación entre ambas ciudades para dar inicio a la zona franca. Para nosotros fue también un momento significativo encontrarnos acá, entre un límite que nos une, porque para eso están los puentes, para unir a las personas, no para separarlos. Por eso que fue una muy buena iniciativa de encontrarnos aquí para unir la ciudad, la ciudad capital de Coyayque con Puerto Aysén.